Un maravilloso abrazo de Ricardo A.L. ¡Boemio! Un maravilloso abrazo de Ricardo A.L. 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 Y para la salvación a nuestro mundo llegó. Un maravilloso abrazo de Ricardo A.L. Pero él quiso hablar de al mundo aquel que estaba en la perdición. Un maravilloso abrazo de Ricardo A.L. 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 ¡V aposto en camino! canustrade-guarenten un maravilloso abrazo de Ricardo A.L. Un abrazo de Ricardo A.L. Cuentos 50 años highly Juan Carlos Ruiz Y aunque no crucificamos a todos los pétanos Yo soy del pueblo, yo soy el poema Y en el pueblo de la vida soy la felicidad Yo soy la felicidad Yo soy el pueblo, yo soy el poema Tengo la felicidad como y del pueblo soy bohemio El ciego miró al cojo camino y el que no escuchaba al bohemio escuchó Tengo la felicidad y del pueblo soy bohemio Al leproso lo curaba y hasta un muerto levantaba con solo escuchar su voz Tengo la felicidad y del pueblo soy bohemio 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 No vamos a decir que no, sí, sí. No vamos a decir que no, sí, sí. Abre la línea que de allí yo vendí. Traigo la felicidad y del pueblo soy bohemia.